Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, donde quiera que estén en el mundo. Les mando un abrazo y qué bueno que estamos de vuelta con los videos de diseño humano. Mi nombre es Trini de Easy Human Design y mi pasión es enseñarte cómo poder leer tu gráfico y entender el diseño humano de una forma simple que te ayude a cambiar tu vida. Hoy día vamos a hablar de unos canales en particular. Les voy a mostrar enseguida el gráfico que estoy leyendo y les voy a contar el por qué me voy a estar enfocando en esos canales. Ya voy a compartir mi pantalla ahora para mostrarles el gráfico de esta persona quien pidió su video personalizado. Si quieren pedir su propio video personalizado pueden hacerlo a través de los links, siempre está ahí disponible. Y esta persona quería permanecer anónima o anónimo, así que no estamos diciendo su nombre. Pero lo importante aquí que queremos ver, es que voy a apuntar con el dedo, nunca lo he hecho, pero está bueno. Esta forma de hacer los videos me está gustando. Es que esta persona tiene entonces el sacro, que es este centro de aquí, está definido, ya, en color. Eso te hace un generador, pero también esta persona tiene el centro del plexo solar conectado con la garganta. Eso entonces te hace un manifestador, digamos, o es un canal del manifestador. Cuando está eso conjunto con el sacro activado, entonces eres un generador manifestante. Ser un generador manifestante significa que eres un generador. O sea, igualmente caes en el grupo de lo que es un generador. Todo lo que leas sobre ser un generador es para ti también, pero eres como un subtipo. Que también tienes algunas propiedades que son muy parecidas a las que tiene el manifestador. Lo que es para el manifestador no es 100% para ti, pero sí te puede servir escucharlo, sí te puede servir aprenderlo. Pero más que nada hay unas cosas que te diferencian del generador puro, como lo llamamos. Ya, que te voy a mencionar, por ejemplo, una ahora mismo. Que es que el generador manifestante es una persona que vino a hacer las cosas más rápido que el generador. Y al hacer las cosas más rápido tiene un desorden que es a propósito, digamos. Un desorden que es normal. Un ser que tiene muchas pasiones, que su energía está dividida en muchos diferentes lugares. Y que eso es normal. El generador manifestante en general tiene el trauma básico de que siempre le hayan dicho que tiene que elegir una cosa. Que tiene que terminar lo que empezó. Pero que en realidad eso es un trauma y algo que sanar porque no es verdad. El generador se supone que tiene que estar poniendo su energía en muchas diferentes cosas y dándose permiso para pivotear, para cambiar de dirección, para dejar lo que ya no le sirve, para iniciar cosas nuevas, cuanto esté la energía ahí, para iniciar esas cosas nuevas. Entonces, una vez más les voy a compartir este diseño y como eres un generador manifestante, lo que vamos a decir aquí primero es súper importante que vayas a ver los otros videos que están en mi canal sobre ser un generador. Y también puedes ver los que son sobre ser un generador manifestante. Vamos a hablar hoy día de los canales porque ya tengo información afuera sobre ser el generador. Pero quiero reiterar y quiero recalcar que es súper importante entender tu tipo y tu estrategia y tu autoridad. Tu autoridad es el plexo solar. Para tomar decisiones vas a tener que tomar decisiones con tiempo, llegar a la claridad con tiempo. Eso lo podemos ver en otro video. Me parece que puede haber uno que ya está. Pero vamos entonces a enfocarnos en estos canales que yo te voy a contar de hoy. Tengo aquí unas notitas que vamos a revisar, pero que no se les olvide por favor que lo más importante es estrategia y autoridad. Es entender cómo trabajar con el sacro, cómo seguir tu sacro y cómo esperar para responder que es tu estrategia como generador manifestante. Así que anda a revisar esos videos. Les voy a mostrar aquí y después voy a sacar esta foto para que me puedan ver la cara. Que esta persona entonces tiene tres canales. Acá se ve un canal. Acá se ve, no sé si ven mi flechita. Ojalá que sí. Acá se ve un canal ya de la garganta al plexo solar, otro canal del sacro al vaso y otro canal que es del corazón al plexo solar. Son tres canales. Este canal ya del 3740 es el canal de la comunidad, que es una persona entonces que tiene un talento para crear comunidad. Que en todo lo que hagas entonces pienses en cómo está incluida el crear comunidad, las conexiones con las personas. El armar tribu, el tener una base de armonía en tus relaciones. Eso es súper importante para ti y tienes entonces una fortaleza para poder crear eso, para crear conexiones que estén muy basadas en algo verdadero y auténtico. Y ayudar a que fluya y a que haya comunidad, a que funcione la comunidad de la que eres parte. Eso lo conté como rapidito porque hoy me voy a enfocar en los dos otros canales, que son el canal 2750, que es el canal que va desde el sacro hasta el vaso, que es el canal de la preservación que se llama. Y también me voy a enfocar en el canal 3635, que es, podríamos decir, el canal de las experiencias. Los canales tienen diferentes nombres que uno puede empezar a usar. Yo lo estoy usando como lo que me recuerda más a lo que es el canal. Entonces, vamos a enfocarnos hoy día en esos dos canales porque creo que no he hablado mucho menos en español sobre canales en este canal. Así que espero que les sirva no solamente a ti, obviamente, que pediste el video, sino que a todos aquellos que tengan este canal. A lo mejor están aprendiendo diseño humano y quieren en general saber de los canales. Antes de empezar, recordarles que si quieren pedir su propio video personalizado, pueden ir abajo en el link de la bio, en el link de la bio en Instagram o en el link de abajo en YouTube. Y hay unas cosas que van saliendo ya este año 2022, así que manténganse al tanto porque hay muchas cosas que se vienen. Ok, entonces, el canal del 2750 que tú tienes es un canal que yo le digo Mama Bear Energy, energía de la mamá oso. Es una energía de madre, es una energía de abuela, es una energía de cuidar. Ya tienes como un talento. Al final, acordémonos que los canales que nosotros tenemos, al final, son talentos que vinimos aquí a compartir hacia afuera, a entregar. Cada una de estas energías se va a caracterizar por diferentes aspectos, pero también va a tener un aspecto que va a ser más sombra. Más de cuando nosotros no estamos alineados, esta energía se empieza a manifestar en una forma desequilibrada. Mientras más nos alineamos, esta energía entonces empieza a servirnos a nosotros mismos y servirnos a nuestra comunidad. Entonces, este canal en su lugar más luminoso, en lo que es las virtudes de este canal, es poder ser una persona que le importa los demás. Que le importa a los demás y que logra ser una figura de nutrir a otras personas a tu alrededor. Esta es muy energía de esa de crear familia, de sobrevivir. Y piensen un poco en el nombre de este canal que podríamos decir, o la palabra clave que es preservar. Este canal tiene que ver con la preservación de lo que es nuestra especie. Para preservar es necesario que cuidemos a los niños, que cuidemos a los bebés, que cuidemos para que ellos puedan también llegar a ser adultos, que después cuiden de sus propias personas. Entonces, este canal tiene mucho que ver con eso, con preservar lo que es importante para uno y lo que es importante para la comunidad de uno. También relacionando ya que también tienes el canal de la comunidad, importante también ir poniendo esa información junta. O sea, además de ser alguien que está aquí para crear comunidad, para entregar amor, en esa forma de conexión con las personas, para ayudar a formar lazos y a formar vínculos que funcionen. Además tienes como esa energía de cuidar y ayudar a otros, como sea que para ti te fluya. Es una responsabilidad muy grande que llevas en tus hombros, pero que te viene natural. Que es algo que no es que tú elegiste o estás eligiendo constantemente, sino que es algo que es como más instintivo. Que se conecta con el vaso, con el instinto, ¿cierto? Desde tu sacro. O sea, ¿cómo debes tú al final elegir qué es lo que vas a cuidar? No es algo mental. No es que yo voy a cuidar a esta persona porque esta persona me cuidó a mí. O yo voy a cuidar a esta persona porque eso me va a traer dinero. O yo voy a cuidar a esta persona porque es lo correcto y no quiero ser mala persona. Al revés. Es conectar con tu sacro y vas a saber a través de tu respuesta sacral, a través de que el cuerpo te lleve hacia eso, que la vida te lleve hacia eso, se te muestra enfrente de tuyo. Vas a saber a quién tienes que ir a cuidar. A lo mejor es un proyecto, a lo mejor una situación, a lo mejor es el planeta, a lo mejor es un ideal que está surgiendo dentro de ti y en tu comunidad que ni siquiera es como tu opción cuidarlo, sino que es algo que te viene, ¿ya? Es una obra muy cálida que de hecho las personas pueden sentirse atraídas a ti simplemente porque tienes esta energía como de mamá oso, ¿cierto? Y tienes entonces con esta energía una capacidad muy grande de poder influenciar a las personas que te rodean y a las personas que estás cuidando, ya sea a tus familiares, tus hijos. Como tú también tienes esa protección, entonces vas a tener mucha influencia para estas personas con las que estás compartiendo y eso es algo que es importante de saber porque, como ya te mencioné anteriormente, eso viene con mucha responsabilidad, ¿ya? Pero es muy común que la gente te mire como una persona que siempre está muy preocupada, que está cuidando mucho, que está dándose a sí misma para los demás. Eso es algo que tienes y que entonces se puede manifestar en muchos tipos de actividades. No es raro ver profesoras o enfermeras o algún tipo de guía, ese tipo de trabajo o ese tipo de ocupar tu tiempo en algo que ayude a los demás, ¿ya? Ahora, súper importante con este canal es entender de que siempre hay un exceso, siempre hay una sombra y que esto puede muy rápidamente y cuando tú no estés alineada convertirse en un dar, 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 dar y no sé cuándo parar, dar, 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 dar y nunca recibir yo misma, empezar a sentir que mi identidad se forma porque yo doy, que yo soy buena porque sacrificio o yo soy bueno porque mira todo lo que estoy dando y mira todas las personas que estoy cuidando, ¿ya? Entonces es muy importante, primero que nada, entender de que tú siempre eres primero, por mucho de que tengas y traigas en este mundo una energía muy bonita de mamá, oso y vengas aquí a, a lo mejor, a cuidar o a entregar mucho hacia afuera, siempre tú eres lo más importante porque si tú no estás bien, entonces no vas a poder entregar hacia afuera, ¿cierto? La típica analogía del vaso vacío, si tienes el vaso vacío no vas a poder entregar nada, entonces primero llenar tu propio vaso para que entonces tu propósito de entregar, tu propósito de cuidar sí se pueda estar logrando de la mejor manera posible, ¿ya? Encontrar un balance entre cuidarte a ti misma y cuidar a los demás. A veces esto se puede manifestar en la sombra también, como ya lo mencioné brevemente, como de solamente como que tu identidad venga de una forma como media como egocentrista, que tu identidad venga de yo soy porque entrego, ¿ya? O yo soy porque me sacrificio, como ese pensamiento de que necesitamos sacrificarnos para ser buenas personas, necesitamos sacrificarnos porque así es como ayudamos a los demás, pero en realidad no es tan así como generador o generadora, lo importante es entender de que nosotros entregamos luz al mundo y nosotros entregamos mejoría al mundo a través de nosotros estar bien. Entonces, si bien esto es, como hablamos, una fortaleza para ti de entender muy bien y de instintivamente saber cómo cuidar a otros, a lo mejor tener una conexión muy linda con los animales, a lo mejor de alguna forma se te está manifestando esto, pero lo más importante es ponerte a ti primero, ¿ya? Este canal también tiene una energía muy ligada a lo que son los valores, o sea, normal que seas una persona en donde tus valores sean intransables, ¿ya? Donde tú sientas que todo lo que haces, lo haces en base a ciertos valores, en que ciertos valores sean la fundación de muchas cosas que tú haces, que seas una persona que de afuera a lo mejor también la gente como que te saque el gorro porque siempre actúas de una manera responsable o algo así. Ahora, también con esto tener ojo de que estos son mis valores y yo no puedo hacer esto o voy a juzgar a esta persona porque esa persona no cabe en la caja de lo que yo creo que es bueno. Ir siempre dándose cuenta que por mucho que los valores nos sirven para formar nuestros propios límites y tener nuestras propias cajas de lo que nos sirve, que siempre todo es mutativo, todo siempre va cambiando. Entonces, estar abierta o abierto a que todo puede ir cambiando y a que si un valor me sirve hoy día, el próximo día tengo que elegir nuevamente que ese es mi valor o que eso es algo, un ideal que yo voy a usar para, no sé, para guiar mi vida, que no sea una cosa ciega porque eso también te puede como autolimitar, ¿ok? Y lo último que es como una sombra de esto es cuidarte, de que no se vuelva como que ni siquiera logro verme a mí misma o a mí mismo, no logro hacer nada, no logro avanzar porque estoy tan sesgada por por querer como cuidar todo lo demás, cuidar todo lo externo, hacer que esto mejore, hacer que esto funcione, hacer que esta persona esté feliz y este otro que me quiera que esté feliz, pero yo ni siquiera me veo a mí misma porque he puesto toda mi energía hacia afuera, ¿ya? Entonces, acordarte que este es un superpoder de ser una persona que le importa y que en este mundo de hoy eso es un ultra superpoder porque estamos viviendo en un mundo donde al final como que se nos ha enseñado que y no es culpa de nadie, pero es como todo por uno mismo, ¿ya? Y no digo que no debería ser yo primero porque sí, es yo primero porque yo me cuido primero como ya lo hablamos con el vaso lleno, yo me lleno mi propio vaso primero, eso sí pero sí estamos en una sociedad muy individualista en donde por miedo a que a mí no me vaya bien voy a bajar al otro o por miedo a que no haya suficiente, yo tengo que ir y agarrar estas oportunidades para mi familia, ¿sabes? Ok, entonces ahora nos vamos a mover al próximo canal que les dije que íbamos a conversar que es el 35-36 desde el plexo solar hasta la garganta que es el canal de las experiencias, es un canal de la, no sé si se dice así, pero de la transitoriedad de que algo es transitorio, de que algo no dura, ¿ya? Y van a ver por qué se llama así este canal porque este canal es muy emocional y este canal es la energía de buscar, de que el humano busca experiencias busca aventuras, busca experiencias para poder sentir algo, para poder aprender algo porque al final el humano aprende a través de la experiencia, ¿cierto? Y lo bonito es que acuérdense de que el gráfico de diseño humano, por mucho de que tengamos algo definido o no tengamos algo definido, al final todos tenemos todo el gráfico y es una parte que no todos entienden que al final tenemos marcadas, definidas algunas partes que vinimos como específicamente irradiar hacia afuera yo le digo, pero todos somos y vivimos todos estos temas y arquetipos humanos entonces el humano busca experiencias a través de la emoción, busca emoción a través de las experiencias también ¿y por qué? porque así es como crecemos, así es como nos ganamos sabiduría en nuestras vidas entonces al tener este canal, tú eres una persona que está a la búsqueda de aventuras, de experiencias y que eso es súper normal, a lo mejor en algún momento también se te dijo y uniéndolo también un poco con lo de generadora manifestante de que tenías que elegir un camino, que tenías que quedarte un poco más tranquila y a lo mejor tú tienes sueños de ir a muchos lugares o de hacer muchas cosas o de iniciar muchos negocios y como que nunca te has permitido completamente sentir eso como algo correcto o sentir eso como algo posible, porque la sociedad nos condiciona, ¿cierto? de eso se trata el diseño humano, de entender que hemos sido condicionados y que entonces muchas de las cosas que sentimos la hemos pensado como erróneas por este condicionamiento pero que realmente si es algo que se nos viene de nuevo y de nuevo y de nuevo a lo largo de nuestra vida entonces lo probable es que entonces sea correcto, es algo que vinimos aquí a entregar ¿cierto? entonces para ti primero que nada entender eso, que el buscar experiencias nuevas para ti es algo normal y que es muy común y normal y es posible de que durante toda la vida estés teniendo nuevas experiencias voy a rápidamente revisar aquí tu perfil para corroborar, tienes un 5-1 entonces sí, a lo mejor vas a querer siempre como recopilar toda la información antes de ir y tener la experiencia recopilar información de la experiencia y luego ir y tenerla pero no te pares de ir a tener experiencias porque a lo mejor se siente como irresponsable o porque alguien te dijo que no lo que sí, teniendo el plexo solar definido, ese centro como autoridad con el ser general manifestante, siempre date un tiempo para poder llegar a la claridad si es que ese viaje o esa aventura o lo que sea que te estés lanzando hacia sea algo que realmente quieres que realmente se siente correcto para ti y no hacerlo de manera impulsiva la impulsividad no es tu amiga, la impulsividad es algo que va a llegar a llevarte a tomar decisiones que no van a llevarte a donde quieres estar entonces mejor tomarse un tiempo para sentir la aventura digamos que viene y sentir si es correcta para ti y por muy loco que sea, si se siente correcto para ti entonces ir hacia eso esta es una energía que ignora completamente la lógica y que es más sobre sentir entonces puede ser una persona muy de que a lo mejor el mundo porque es así el condicionamiento te ha pedido mucho la lógica pero tú no funcionas muy lógicamente tú funcionas más como a través de lo que sientes te guías a través de lo que sientes y eso es correcto para ti ya puede también puedes tener la fortaleza de que a través de todas estas experiencias que hayas tenido en tu vida y que vas a seguir teniendo que entonces te armas de mucho conocimiento de diferentes cosas que a lo mejor otras personas no conocen porque no van y no prueban todas estas cosas que tú estás probando entonces al final puede que tengas como mucho conocimiento aunque no sea muy profundo pero de muchas cosas diferentes y eso te va a ir sirviendo un montón en la vida también algo súper importante para ti es que no te quedes enfocada no te quedes como obsesionada en lo que es el que te va a entregar esa experiencia como si es que las metas fueran lo más importante porque para ti la experiencia es lo más importante y más aún el después de la experiencia darte un tiempo para reflexionar un tiempo para ver qué es lo que aprendiste de esa experiencia porque a través de esa exploración interior e indagación de lo que te ha pasado es donde se irá formando tu sabiduría entonces siempre ir preguntándote y no concentrándote muy obsesionadamente en lo que de nuevo en lo que te va a traer la experiencia o en cuál va a ser la próxima sino que ir sintiendo como con el momento presente y con lo lindo que es cada momento de que pisamos algo diferente que hacemos algo diferente lo lindo que nos entrega eso aunque sea súper simple pero la sabiduría que se nos va entregando a través de las diferentes experiencias que has tenido en tu vida también es súper importante entender que vas a tener diferentes niveles emocionales y que eso es normal para ti que a veces vas a estar baja a veces vas a estar alta y que de hecho vamos a hablar en otros videos sobre las olas emocionales aunque sí tengo una entonces puedes ir a revisar el video de la ola emocional tú tienes la ola de la escalera que va subiendo, subiendo, subiendo y luego ¡plum! baja muy rápido entonces si eso te pasa a veces de caer muy rápido emocionalmente es súper importante conocer ese patrón porque simplemente al conocer ese patrón puede servirte mucho para que eso no sea un desequilibrio enorme sino que conocerte que es algo biológico normal de ti y que lo puedes navegar que puedes usar los bajos de manera creativa con arte y que es parte de tu viaje no siempre estar elevado, amor, todo perfecto sino que tener altos y bajos ya eso es súper normal también entonces esta energía en sombra es como no ir siguiendo tus impulsos acuérdate que no es necesariamente ser impulsivo no es bueno para ti pero sí seguir lo que tu sacro o lo que el cuerpo te llama a hacer aunque sea loco, aunque sea aventurero aunque sea como la quinceava aventura del año ir y seguir ese sacro porque alguna experiencia, alguna lección algo quieres aprender de ahí aunque esa aventura o cualquier cosa que estés haciendo no llegue a su fin o no llegue a lo que tú crees que te va a entregar a esa expectativa sino que el simple hecho de vivirla es lo importante para ti y eso es súper importante empezar a entenderlo y ir conectando como hablamos con la sabiduría con la sabiduría que has obtenido de todas las experiencias no necesariamente si han sido o exitosas o fracasos o si han sido buenas o malas sino que simplemente como te has ido formando como persona a través de esas experiencias así que yo creo que lo vamos a dejar aquí por ahora bueno, perdón una cosa más de este canal es que uno puede sentirse como un poco aburrido a veces cuando no hay experiencia entonces hay que tener cuidado de no estar yendo hacia cosas nuevas no estar creando dramas emocionales a lo mejor no estar creando como cualquier excusa para ir para allá o para acá cuando no es correcto cuando sea planeado mentalmente porque te sientes aburrido o porque tienes un miedo interno de que no va a pasar nada si es que no haces nada entonces ¿por qué te mencioné esto al final? porque al final todo lo que te menciono de que estos pueden ser dos y tres con el canal de la comunidad estrategias perdón, no estrategias fortalezas para ti cosas buenas cosas que viniste a entregar al mundo es importante ir ligando toda la información y después siempre recordando y volviendo al fact al hecho de que eres generadora que eres generadora manifestante y que entonces lo más importante es elegir estas experiencias a través del sacro es elegir tu comunidad a través del sacro es elegir a quien cuidas a través del sacro es elegir a lo mejor el trabajo que estás haciendo o lo que cómo estás ocupando tu tiempo en tu día a día a través de la respuesta de tu sacro lo que te lleve tu cuerpo decir para terminar que no es algo así como extremadamente fácil sino por eso lo llamamos un experimento en el diseño humano porque es ir conectando ir creando una relación y la relación no se crea de un día para otro la relación empieza de a poco uno se va conociendo y con los años los meses y los años se va volviendo más fuerte y uno se va conociendo muy muy bien y eso te va a ir llevando hacia las decisiones correctas en tu vida y por ende hacia vivir tu propósito así que de nuevo si quieren un video personalizado el link está abajo en YouTube en la bio en Instagram y ojo que se vienen algunas clases muy buenas este inicio de año 2022 un abrazo si es que les sirve mi información por favor denle like pongan las notificaciones pongan subscribe que todas esas cosas me ayudan muchísimo a que una de trabajo llegue a más personas gracias chao